La tendencia, como ustedes ven, es que esta segunda ola del año fue menor en relación al primer bimestre de este año y está ya disminuyendo y está bajando ya a cifras menores, lo que no significa que la pandemia o el COVID va a desaparecer. Está disminuyendo, tenemos que seguir teniendo precaución. La siguiente relación a la viruela del mono, a la fecha tenemos un acumulado de 19 casos, se presentaron dos casos adicionales que fueron confirmados durante el feriado. De esos casos tenemos ya una paciente mujer de 29 años, que es la primera mujer que tenemos entre los casos confirmados. No tenemos ningún caso hospitalizado, ningún caso con enfermedad grave, todos son enfermos leves que están con vigilancia domiciliaria y seguimiento de los contactos, los casos que tenemos las últimas tres semanas. Luego del feriado pasado, disponer al Ministerio de Trabajo en el ámbito de sus competencias y con el objetivo de reducir el riesgo de contagio, instruir a las unidades de talento humano lo siguiente, comunicar a la máxima autoridad de las instituciones públicas del Ejecutivo Central que hasta el 30 de agosto estará facultada para definir qué personal realiza labores de forma presencial y qué personal realiza labores de teletrabajo, siempre que se garantice la correcta prestación de los servicios públicos y la alternabilidad del personal que realiza el teletrabajo. Estamos contentos por las cifras que el señor ministro nos acaba de presentar, lo cual significa que no vamos a bajar la guardia, porque tenemos que entender que las personas que transmiten la enfermedad son las que no se vacunan, por lo tanto, insistamos en la vacunación, las dos dosis más la dosis de refuerzo. Hasta el momento llevamos aproximadamente un 65% de la población base, que van a ser 10 millones de ecuatorianos, y esperamos terminar con este número total hacia finales del mes de septiembre. Estamos gestionando a través del fondo rotatorio de vacunas para poder hacer una oferta de vacunas a los países. La vacuna es escasa, es una vacuna que no es específica para viruela del mono, es vacuna para la viruela común, que hay laboratorios en Estados Unidos, en Canadá, que tienen algún stock de vacunas, y la vacuna está indicada solamente en el caso de pre-exposición o de post-exposición en personas que tuvieron contacto estrecho con personas que ya están diagnosticadas. ¿No?